Rabaño, ale ve ¡Vamos! ¡Y acá! ¿Cuánto va atrás de este vaca? ¿Y esta vaca qué le pasa? Uy, dejate de atacarme, hija puta El caballo mío cagando, cuando no Bueno, cargar Vente la piel del puma blanco en la carnicería Vos ya podrías guardar la lámpara, me parece, ¿no? Salvo que no, eh, que la necesite Vamos derechito a la carnicería Bueno Saquemos la piel esta Vender Eh, ¿dónde está la piel? Acá, esto Piel de puma, 38 dólares Nah, no te vendo más nada, amigo Mirá, ¿sabes qué? No, ahora está el culo No paga nada, bro Mirá, mirá dónde tengo que ir a hablar con ducho, amigo Mirá dónde tengo que ir a hablar con ducho No, no, con suerte llego mañana antes de entrar a trabajar Con suerte llego mañana antes de entrar a trabajar Para, 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 para Ahora que acá hay alguien Acá hay alguien ¿Qué le pasa a este? ¿Qué pasó, brother? Toma, agarrá con la planta ¿Qué pasó, bro? Bueno, yo digo Bueno, yo digo ¿Por qué compártelo off the shelves Cuando tú puedes Más de tu propio Bueno, tengo plenty de rostro aquí Si estás interesado Lo mejor Continuar No entendí Bueno ¡D**o! Gracias, supongo Vamos de nuevo al caballo Que tenemos un largo camino hacia ducho Vámonos Vámonos Ay, amigo No llegamos Má ¡Puja de conejo! ¡No te cruces! ¡Uy! ¡Puja de conejo de mierda! Sabelo Tremenda facha con el gorro Buenas Opa Me atacó el perro Ah, pará Acá hay un cartel ¿Dónde está el cartelito? A ver, perdón Saludar ¿Todo bien, amigo? ¿Todo bien, amigo? No 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 Deputado Puso pleno Vámonos Una de esas Por favor, señor Solo llegare a ti No va a tomar Pero un segundo Estoy cazándolo Arriba Una que no es de uso Eh, amigo Necesito 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 el cartel No, voy a mover Bien ¿Cómo es esto Pero Suéltame, cabrón Solamente quiero el cartel Solo quiero Quiero el cartel Que quiero el cartel Nada más Te estoy diciendo Solamente te quiero el cartel Ah, guardar Listo Me va a ir porque no quiero Y me va a llevar tu gorro De 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 pingüino Agarra Agarra el sombrero Ahí Listo Me equivoqué Caballo, boludo Me robé un caballo Vámonos Este me gusta más Sabelo Bien Bien, por fin Por fin llegamos Vamos a matar el caballo Acá ¿Qué pasó? Una vez que Ir a robar Ganado Una vez que Te ha despertado Uncle Vamos a hacer algo Con él ¿Qué pasó? ¿Has ever been shot By a cow? ¿Quién es cow? Es un rancho Drunken rancho En el rancho Es una Un flot Que Podemos tomar Un gran banda de marcha Y Y Y No No Se Se Es Es un Hijo De Hijo 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 70% de los botín, ¿cuántas va acá? Bueno, vamos, Al Vamos a llevarnos 20 vaquitas Vamos con Uncle, una vez Una vez que está despierto, boludo, está siempre durmiendo Uncle Oh, para acá, el palo, Uncle Y un poco de veces ha mencionado cómo este ranchero es un cajón de descanso estos días Parece que no sabe su cabello de su armadura la mitad de la vez ¿Estás seguro que deberías estar contando en las ruedas? Después de todo lo que sucedió? ¿Qué dices? Dice, que no va a hacer tu salud no bien si se descubran que te rodeas con nosotros No, está bien, nunca había estado en el mismo tiempo como tú, chicos Sandy nunca se descubrió a un viejo viejo como yo, jugando con un montón de reprobantes Bueno, simplemente se preocupen ¿Qué edad de verdad? Bueno, vamos a decir que me nací en algún momento entre el cajón de 49 y el cajón de Roma Y mi segunda esposa siempre me describió como edad, pero ella me dejó como un joven De tanto que duerme, será boludo Vamos, Perry, acá para arriba ¿Dónde está ese rebaño, Omar? Espero que no nos ataquen, loco, pues si no A partir de acá, pie Bien, perfecto Me sirve Creo que tengo un plan, para Mi plan es sacar el arma O son otros que están intentando robar también Son otros que están intentando robar Están en la misma que nosotros, boludo A ver si lo podemos matar Yo a veces no sé si soy estúpido Si me disparas de nuevo, te parto la cabeza Otra vez no voy a comer del dapper, amigo Bueno Vamos a mojar el caballo A ver cómo era que llevábamos las vacas No me acuerdo Vámonos Vamos, vacas Esta, esta es tan rebelde Ahí está Ahí se quedó trancada la barba Mirá, se dispara solo Se dispara solo, boludo No, increíble Bueno, vamos Rebaño, aleve Vamos Y vacas Cuántos ¿Y esta vaca qué le pasa? Uy, dejate de atacarme, hija de puta Vamos Mira Bueno, muy bien Que yo pase también Claro, pensé que me estaban haciendo señas Que yo pasara Bueno ¿Qué tiene? ¿Las 20 vacas que acaban de pasar? O vos sos tarado ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Quién es la vaca? ¿Verdad? ¿Verdad ahora, si el precio está correcto? Bueno, yo te puedo dar 50 dólares ¿Qué? 50 dólares cada vez más 20 vacas No, no, 50 total Esto es el viejo de la vaca Él me conoce No puedo hacer mejor que eso Tengo que moverlo de pronto Vamos a tomar 200, amigo Pero tengo costos ¿Qué, 50? 75 y no más $1 más 100 dólares, boludo 50 para cada uno 60 dólares Misión completada O nunca llegamos a lo de Dutch Nunca llegamos a lo de Dutch ¿Vamos hasta allí? Otra que necesita ayuda A ver ¿Qué pasa, amiga? ¿Qué te pasó? Prendirse Prendirse Devolverme la plata Devolverme la plata Toma El viejo ya está A ver, perrita A ver, perrita A ver, perrita Toma Imbécil 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 ¿A quién le querés robar? Imbécil Dame la plata Muchísimas gracias Comieron del tupper Por imbéciles Comieron del tupper Por imbéciles A ver A ver si lo terminamos Este juego Ya no Porque ya Llevo como No sé Como 30 capítulos Este juego Atar caballo Muy bien Atamos el caballito Y nos vamos a hablar Con Dutch Vamos a ver Dónde está Dutch Aparentemente Está adentro Creo Sí Está adentro Está adentro Entro por acá ¿Qué están tramando? A ver Saludar Estábamos para robar el banco Estábamos para robar el banco Artur quiere ir a los bifes Artur quiere ir a los bifes Directamente Esa es lo que José está diciendo Esa es buena un plan Como cualquier Creo que concluyo Cuando lo hacemos a la noche Hay una drama De entrar a los bancos No puedo hacerlo silencio Se nos va a dar Más fácil No Estoy Solo estoy seguro Cada plan Es un buen plan Si lo ejecutamos correctamente Todo problema que tuvimos Fue porque no lo ejecutamos Correctamente Incluso Blackwater, desde mi entendimiento Estás bien Vamos a robar a este maldito Todos tengan un poco de resta Vamos a salir en la mañana Se ve inteligente Se viene el atraco del banco Gente, ahora que entraron un poquito más Les recuerdo, vamos a jugar Un ratito acá Y después nos vamos a ir al roleplay Una nueva vida Como paraíso tropical Ah, porque ya el robo al banco Es ahora Vamos, vamos, vamos Estamos todos muy bien vestidos Pintor robo de banco entonces Un barco hasta Argentina El banco de la ciudad No sé por qué me huele que va a salir mal No sé por qué me huele que va a salir mal Hosea ha hecho su reconocimiento Hemos estado sobre esto El plan Una última vez Hosea y Abigail Seguimos a la policía Vamos calmo Y rápido John y Lenny Bueno, suerte Bueno, suerte, 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 suerte Siempre con la idea Siempre con la idea de huir Siempre con la idea de huir Y nada Se pico, eh Se pico Se pico, se pico Esto es un establo La gente del Establon y nos mira Vamos con Mika Arthur y el otro ¿Quién era? John Creo que es Mika, Arthur y John Creo que son Si no me equivoco Ahí está Bill Vamos a acercarnos aquí Lemoyne National Bank Bueno, esto se va a poner feo Esto se va a poner feo Esto se va a poner feo Espera Dutch Ausia se encargue De la distracción No es un crimen de todo Las gente como este Ellos robaron lo que este país podría haber sido Quédate tranquilos, chicos Actualmente Espera para Hosea hacer su cosa Esto, esto es mejor que funcione Parece que hay la ley sobre el otro lado Tienes un modicum de feo, John ¿Por qué, por favor? A la vez que salimos Lleguen todo en el coche Máscara Ahí Listo Armas No hagas nada estúpido, eh No hagas nada estúpido Vamos, vamos Estoy casi sin energía Estoy casi sin energía Obliga al director de la cámara Dale, perro Abrime la caja, eh Abrime Dale Dale A ver qué hay acá adentro Abrir la caja A ver qué hay acá adentro 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 Para el otro lado, para el otro lado Ahí Listo Esta ya está Esta ya está Uff, 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 saquear ¿Tenemos problemas? ¿Cómo que tenemos problemas? Pero no sacamos, no sacamos nada No sacamos nada Creo que tenemos un problema aquí ¡Vamos! ¡Está terminado! ¡D**a! ¡Abigail! ¡Dutch! ¡Get out here! ¡Get out here! ¡Get out here! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡You should have gone after Bronte, Dutch! Mr. Milton, let my friends go For folks, they are going to get shot unnecessarily Your friend? Why would I do that? Come on, Milton It's over. No more bargains, no more deals Mr. Milton, this is America. You can always cut a deal I've given you enough chances Lo va a matar Lo va a matar Lo va a matar ¡No! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Oh! ¡D**a! Bueno, ahora sí que se picó pa' la mierda, eh Uno abajo Uno abajo Otro muerto Otro muerto Le pegamos al caballo Que nada tiene que ver Uno muerto Muerto Por este lado ¡Pah! Le voló el bizcochito Otro muerto Arriba De vida estamos bien Damos corto de energía Damos corto de energía Uno abajo Otro abajo Recarga Muerto ¿Para qué? Tengo gente ¡Uh! Le volé la croqueta Le volé la croqueta Arriba Vamos, vamos, vamos Asoma Ahí, muerto Sí, estoy vivo, estoy vivo Estoy vivo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Coger La dinamita Ve al muro Vamos al muro Acá Arriba Colocar dinamita Abáchate ¡Ojo! Vámonos, vámonos, vámonos 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 Vamos Hay que salir, hay que salir Ve al tejado, ve al tejado Al tejado Vamos, sube, sube, sube Por acá Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Uno muerto Uno muerto Pasamos por acá Elimínalo a gente de la ley Mientras Allá hay uno Cuéate quieto, muchacho Pero la puta Muerto Muerto, 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 muerto Son unos cuantos Está muerto Abajo Otro muerto Otro muerto Faltan una banda todavía No Ojo, ojo Ah, pero qué puntería de mierda que tengo, amigo Págate Muerto, 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 muerto Muerto Me quedo sin bala ¿Cómo que a John? A John ¿Qué piensas? Yo creo que me y Lenny intentamos encontrar un camino a través de las ruedas Si nos cobran Claro, claro ¡Vámonos! Vamos, 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 vamos Sigue a Lenny por el tejado Que sigo Lenny Que sigo Que sigo ¿Qué pasó Lenny? No, murió Lenny No te puedo creer, boludo ¿Y John? Vamos, vamos, vámonos Vámonos, ya está ¿Por qué no baja? ¿Por qué no baja? Todos vosotros Tenemos que seguir quietos y seguir moviendo O vamos a estar muertos en los próximos minutos Fue a mí Uno a la vez Arthur No obstrunde Después de todo esto y nos detengan Vámonos Vamos Vamos Vámonos 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 Dali, dale, dale Salga Entramos por acá, entramos por acá Dale, 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 dale Voy, 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 voy Ojo que no vaya a haber nadie adentro, ¿eh? No lo creí No sabíamos que estuvieramos Justo como tu trabajo de feria en Blackwater No hay nada así ¿Qué ahora? No sé, no sé Esta ciudad toda llena llena de policía ¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí? ¿A un par de horas? Vamos a volver al camp Ellos van a obtener todos los últimos de nosotros Sé que ellos van a mirar las ruedas I got it A boat ¿Qué dices? Nos quedamos aquí hasta la noche Y luego nos despecemos a las ruedas Nos vamos a salir de aquí Sí, ¿dónde? Any lugar va a hacer Eso es todo lo que tengo Nos quedamos Nos quedamos Nos quedamos bajo Nos regresamos por el resto En algunas semanas Siempre lo mismo Siempre lo mismo Siempre lo mismo Siempre lo mismo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!